y bueno papi hemos llegado a la zona más lujosa de polán muchos carros no se ven carros viejos no 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 vaya vaya cuántas fuentes de agua cuántas fuentes de agua y funcionando todo el tiempo impactado me han comprendido bueno me han dejado maravilla de verdad que maravilla estoy impactado de jardín más lindo de diferentes plantas que no dejas de mirar disfruta disfruta de este pues contamina en el entorno no hay que recoger hay que recogerla y echarla viste qué maravilla una cosa que he notado que he observado muchos anuncios y ventas de anuncios diferentes productos que se venden a un lugar de lujo muy bonito muy limpio puestos de comida típica de antojitos que son más más económicos no mientras más miro más quiero mirar de verdad que voy a pasar con mi papá para que se tome una malteada vas a ver qué ricas son y aquí hay desarrollo de verdad que tío de corazón hola amigos cómo están espero se encuentren muy bien cómo estás tú para mí perfecto muy contento aquí y mi médico querido y lindo y que dios bendiga méxico y a tu hijo junto a mi padre jesús y mi nombre que es michel les damos la bienvenida al canal papá papá nos encontramos en un barrio en una zona muy famosa en la ciudad de méxico es residencial es considerada de él es considerado los barrios más ricos de toda la ciudad de méxico y me refiero justamente a polanco que es donde nos encontramos nos acabamos de bajar del metro de polanco hemos venido desde el centro desde pinos suárez tomamos 11 paradas hacia la cuba y de esta cuba dos paradas hacia polanco y bueno el día de hoy quiero que tú recorras esta zona que es tan bonita que es tan desarrollada que es tan moderna aunque yo creo que aquí a ti papi todo lo que ves tú dices cuánto cuánto desarrollo en la ciudad de méxico desde el metro desde los baños algo que a ti te impresiona muchísimo son los baños cada vez que pasas un baño me dices que desarrollo michel que ahora vamos a conocer aquí papá en polanco hay muchos centros comerciales hay supermercados que son de primerísimo primerísimo nivel supermercados gourmet que por supuesto que vamos a visitarlos vamos a visitar un supermercado tienes que conocerlo eso va a ser un próximo vídeo y debemos decir que nosotros que somos cubanos papi tú que tienes 68 años yo que tengo 37 nosotros vivimos crecimos nos nos desarrollamos en barrios humildes en varios en barrios muy sencillos tu familia paterna vivía aún tú eres de un barrio la salud la salud del municipio que vivían actualmente provincia maravéque y después tuve 20 años con tu mamá y entonces realmente son varios varios humildes jugamos de niños jugamos bola trompo y bueno y ahora vas a conocer un barrio completamente diferente en la zona de polanco así que quiero ya caminar contigo esta zona acompáñenos bueno terminando mucha un transporte coche muy moderno como son como son como son los coches en cuba son coches antiguos mucho carro americano por el coche año 40 y pico 50 y pico y aquí son un carro de que año pudiera ser modernos del año 2024 23 muchos modelos hay carros del año muchos carros nuevos no se ven carro viejo no no vaya vaya mucho carro de verdad que te impresiona y también muchos muchos parques bonitos para caminar ves que nos hemos encontrado con muchas personas que salen temprano que salen temprano a correr personas que salen con sus mascotas a caminar por estos lo que llamamos lo que llamaríamos en cuba un un paseo no como paseo del prado si en la habana no es lo que es lo que más se podría igualar no de algún modo este tipo de paseos así tipo tipo paseo del prado en la habana no pero aquí los encuentras en toda esta zona vas a encontrar muchos de estos paseos todos estos todos estos acá papá son departamentos si personas que viven ahí departamentos muy exclusivos muy bonitos a toda esta zona departamental mira toda esta zona departamental y ahora vamos a visitar por supuesto alguna plaza alguna plaza comercial vas a ver también esta es la zona de polanco es zona de muchas embajadas muchas de las embajadas que están acá en méxico muchas se ubican en esta zona de polanco de hecho la embajada cubana está en la zona de polanco y muchísimas más viste esos perros que hermosos muchas personas salen con sus mascotas incluso papá te das cuenta que muchas personas tienen un personal de servicio en la casa no y son estas personas que se dedican incluso a pasear mascotas yo yo en otras ocasiones he venido y me encontrado una persona que tiene 25 25 perritos porque se dedica a prestar ese servicio sea lo pagas qué te parece viste que venta de flores tan hermosa en motich una zona hemos hemos caminado ya hemos caminado ya bastante de papá y viste de verdad es impresionante es impresionante es impresionante ver esta zona tan moderna tan desarrollada la gente también muy muy educada hacia aquí aquí te encuentras te das cuenta te das cuenta son personas muy muy educadas pero están ahí quizás para para sus cosas no en sus coches para su trabajo con sus mascotas porque esta no es la zona digamos popular donde encuentras música digamos más de barrio no esto es un barrio residencial esto es un barrio donde comprar aquí un departamento es es caro o sea vivir en polanco es muy 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 caro y eso es lo que tiene méxico en méxico tenemos muchos méxicos no hay acceso a muchas cosas tú has podido ver no visitaste un tianguis donde encuentras productos muy económicos y aquí estás en una zona por blanco donde vas a ir al supermercado de de productos más caros que son más exclusivos vas a ir a plazas donde lo que venden es más caro no o sea que hay conclusión que hay acceso y posibilidad de comprar cosas según nuestro bolsillo ya te permite comprar en un tianguis y te permite comprar en una plaza en polanco tienes las dos opciones muchas personas con sus mascotas y mismo hay dos personas con sus animales preciosos muy preciosos cuántas fuentes de agua cuántas fuentes de agua y funcionando todo el tiempo le da le da una vista hermosa no a el lugar a la zona viste estoy impactado que jardín más lindo de diferentes plantas porque es un jardín de planta fundamental y muy bien muy bien cuidado muy bien conservado hemos encontrado varios y hemos encontrado a los trabajadores de servicio que están regando las plantas para ese jardín me ha impactado me ha impactado mucho mucho una variedad de plantas que hay preciosos precios y esto tiene un dueño no esta parte de los jardines son son espacios públicos este tipo de un tipo de paseos de los jardines públicos y si son jardines públicos y si este tipo de parques digamos de parques que están en la zona son con públicos papi una vez más estamos caminando y no nos estaba hasta grabando una cubana que lleva más de dos décadas viviendo acá en méxico que nos sigue dice que se emociona mucho con nuestros vídeos con mamá cuando cuando ha venido a méxico ahora contigo viste un beso un beso para maurín maurín cuando veas este vídeo qué gusto encontrarte acá en polanco nos recomendó aquí muy cerca hay una iglesia no está la virgen de la calidad del cobre vamos a verla a ver dice que está muy bonito que muchos cubanos van ahí yo ni sabía que había una virgen de la calidad del cobre acá en la ciudad de méxico una cubana maravillosa viste muy hermosa muy agradable mucho bien qué bueno qué bueno se siente bonito en ciento bonito gracias maurín y que estoy impresionado aquí maravilloso veo que el barrio polaco son casas de un casas de nivel mira la calle de tus espaldas mira este que está ahí impacta en una casa residencial impresionante pero no no vives acá en polanco pero sabes que lo estás conociendo y lo estás disfrutando igualmente de algún modo dice una cosa que he notado que he observado muchos anuncios y ventas de anuncios de diferentes productos que se venden a a nivel nacional cuando cuando y cuando imaginamos en un barrio de cuba papi ver un anuncio así verá ahí lumínico ahí mira pantallas digitales mira de qué tamaño cuando tú te imaginas la salud en nuestro barrio allá en donde vivían mis abuelos tus padres el barrio de santo en los baños nuestro municipio allá en cuba es una diferencia abismal lo que estás viviendo lo que está conociendo en cuba es un país que está muy limitado muy limitado y aquí hay desarrollo en medio de verdad que te digo de corazón dios bendiga a méxico y a tus hijos gloria a dios mira papá también encontramos por supuesto aquí lo acabamos de ver puestos de comida típica de antojitos que son más más económicos no incluso en una zona rica como lo es polanco también hay precios accesibles no las personas que salen de las oficinas no todo el mundo va a comer todos los días ni se puede a un restaurante de primer nivel no se puede comer también en puestos callejeros en antojitos y que es muy delicioso mira quiero ahora que sean los siguientes papá sabes qué cosas esto papá a ver sí pero para pero de que la basura de quien verás que es esto un perrito y eso es para echar las heces de los perros y aquí viene porque qué quiere decir que no permiten que los perros las mascotas pues contaminen el entorno y hacen caca y hay que recoger hay que recogerla y echarla y echarla viste en qué cosa que también es un problema en cuba que hay muchas mascotas que están abandonadas el dueño tiene que recogerla tiene que recogerla y echarla otra otra lleva a la casa o la hechas ahí no también en cuase el juego las mascotas un problema también en méxico hay mascotas por supuesto que están en condiciones de calle pero algo que sí me llama la atención que las personas cuidan a sus mascotas y las aman mucho en la inmensa mayoría de los casos lo he podido constatar no lo estás viendo aquí no que hemos visto pasear a tantas mascotas y mira este banco mira estás viendo este banquito muy bonito muy bonito limpiecito y metálico viste siéntete a ver qué tal siéntate te puedes sentar siéntate un momentico siéntate ahí para que me tome una foto tendría que verificarlo pero por blanco me imagino que esta sea la alcaldía la alcaldía miguel hidalgo miguel hidalgo esta la alcaldía miguel hidalgo al fondo ahí en el centro estamos viendo una m y una h que representa el nombre de la alcaldía en efecto papi aquí m h que significa miguel hidalgo sabes quién es miguel hidalgo papi te suena quién es que te suena miguel hidalgo y es un hijo de este país es un hijo de este país exactamente miguel hidalgo es digamos el padre de la independencia mexicana en septiembre de 1810 él inicia las gestas de independen las gestas independentistas mexicanas después se suman morelos y otros personajes pero bueno miguel miguel hidalgo es uno de los principales personajes padres de la independencia mexicana ahora me está diciendo mi papá que tengo los labios algo resecos si se dan cuenta eso es por el clima mira yo estoy ahora con una playera tú te pusiste un abrigo y te sientes bien he notado y estamos en pleno verano mes de agosto tengo el abrigo y no siento calor no te sientes te sientes bien te sientes bien te sientes bien yo yo también me siento bien está el clima estar agradable pero a mí a veces se me reseca a veces cuando hablo el clima se me resecan un poco los labios veo personas en camisa pero gente con abrigo si es cierto y en esta iglesia papi fue donde nos dijo nuestra amiga cubana que estaba la virgen de la calidad del cobre vamos a pasar a ver si la conocemos un momento bueno me he hecho el recorriendo por algo de personas de todas las edades ancianos niños jóvenes de todo tipo de personas y he notado que muchos vendedores muchos vendedores en diferentes puntos ambulantes ambulantes y ambulantes vendiendo cosas ahí en sus puestos callejeros vendiendo comida vendiendo otras cosas ropa de todo de todo productos variados pero bueno muchos vendedores ambulantes me dice que he visto muchas personas con sus mascotas en toda esta parte de Polanco en aquel mismo parque aquí con su cinta con su cinta no así andando el perro al lado sino con su cinta se están protegidos es una maravilla es lo que hablábamos papi que hay mucho amor y respeto a las mascotas como debe ser eso que tú dices es muy importante o sea no andan suelto sino que andan con su correa andan con su correa para que no para que no vayan quizás un perro a asustar a alguien a morderlo o no hay que hay que cuidar o sea es responsabilidad del del dueño eso es algo que a mi pingüinita le gusta mucho de Polanco que encuentra muchas mascotas porque ella es ella es muy muy amante a las mascotas sobre todo a los chihuahuas a los perros pequeños le encantan a mi preciosa Pau y papi hemos estado conociendo parte del barrio de Polanco acá en el parque América hemos recorrido toda esta zona y acabamos de pedir ahora un uber qué cosa es un uber está hecho muy cómodo y muy confortable viste vamos a pedir un uber porque nos vamos a desplazar hacia otra zona de Polanco la parte del museo soul maya donde están también en los edificios de grandes empresas mexicanas están ahí las oficinas quiero que conozcas todas esas zonas centros comerciales toda esa zona opulenta lujosa de Polanco que te parece vamos para allá una maravilla buenos días que tal buenos días si michel le comparto el pin es una maravilla fuiste que cómodo muy cómodísimo y fuiste ya viendo parte de parte de Polanco no otra otra bueno vas a ver a dónde hemos llegado ahora enseguida te voy a presentar el lugar y bueno papi hemos llegado a la zona más lujosa de Polanco como estás como estás constatando con tus propios ojos muchos edificios tenemos aquí Telcel, aquí tenemos Colgate, son de principales compañías Bupa si Bupa no sé que sea esa debe ser siglas pero bueno son muchísimos mira aquí tenemos el museo soul maya que es impresionante impresionante y estamos acá porque quiero llevarte vas a entrar por vez primera en tu vida a un centro comercial y va a ser al lujoso centro comercial de acá de la zona de Polanco vamos a pasar un supermercado no un centro comercial un centro comercial que centro comercial tiene muchas 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 cosas dentro de esas está el supermercado pero esa va a ser una visita especial la del supermercado es una visita exclusiva ahora vamos a conocer el centro comercial de la zona de Polanco es el que está bien es el que estás viendo a tu espalda ahí te vas a encontrar como te decía con tiendas con marcas que son muy muy lujosas ya sean nacionales como internacionales qué te está pareciendo lo que estás viendo papá maravilloso maravilloso, maravilloso, maravilloso nunca habías visto que me han impactado en mi vida en mis 68 años no, 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 no y cosas que me han impactado me han comprendido me han dejado maravillado de verdad que sí maravillado, maravillado México lindo y querido estaba muy desarrollado de verdad que sí merece la bendición de Dios México querido y lindo y sus hijos de verdad que lo digo con el corazón en la mano Gloria a Dios listo papá, listo para entrar a tu primer centro comercial adelante, quiero que pases, pasa adelante listo qué maravilla de verdad, qué maravilla viste, mira mira esto aquí agencias, ventas de coches mira, record Miche, algo sorprendente ¿eh? algo que me come sorprendido mira para acá, mira mira todo esto mira todo esto mira para arriba mira cuánto lujo, cuánta belleza papá y esa maravilla la estoy tocando con mis manos no mismo que me lo veía en película que tocarlo con mi vaya con mis propios ojos lo estoy apreciando este es el centro comercial de Polán empresas, oficinas negocios restaurantes marcas papá todo lujo de todo de todo de todo tiendas, mira cuántas tiendas departamentales todo 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 esto te decía marcas nacionales y también internacionales que puedes encontrar acá en esta zona mira todo todo te veo papá eh que no dejas de mirar eh disfruta, disfruta de este de este paseo tan bonito viste algo impresionante me estoy quedando maravillado me ha impactado me ha impactado ese centro comercial de Polán maravilloso 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 de verdad que me he quedado impresionado la cosa de lujo hay que verlo con los ojos lo maravillado que estoy lo vivo con el corazón un lugar de lujo muy bonito muy limpio eh precioso precioso me ha impactado ese centro comercial de aquí de la zona de Polán mientras más miro más quiero mirar de verdad que sí estamos en el segundo piso tenemos un tercer piso vamos a subir al tercer piso pero primero papi te quiero invitar para que pases a tomar una malteada especial en uno de los lugares más exclusivos los cafés más exclusivos que hay en esta zona se llama hello kit aquí vamos a pasar es bien rosa bien lindo es bien bonito aquí para que todos una malteada este es de los lugares también favoritos de mi preciosa Paula siempre que venimos juntos a Ciudad de México y tenemos la oportunidad venimos a Polanco así que aprovechamos aquí uno estará con nosotros pero le enviamos un beso a nuestra preciosa Paula mi amor aquí en Polanco en hello kit voy a pasar con mi papá para que se tome una malteada vas a ver que ricas son Michi que rica rica estaba esta malteada y hasta el agua estaba sabroso salí satisfecho de aquí del centro comercial no, todavía todavía estamos dentro del centro acabamos de salir del hello kit del café que bueno no sabes que feliz me siento de que disfrutes tu malteada que te gusta este agua vamos ahora papi para acabar de recorrer el centro vamos a subir al tercer piso porque después de después de visitar el centro vamos a conocer un supermercado por vez primera que eso por supuesto amigos será posterior a la publicación de este video continuamos junto a mi padre en el centro comercial de Polanco adelante y bueno papi este es el tercer piso del centro comercial has montado muchísimas escaleras mecánicas en estos días más que en toda tu vida más que en toda tu vida en Cuba no la montaste en el aeropuerto cuando cuando fuiste a despedir a Pipo que fue a Estados Unidos hace 30 años de eso bueno aquí mira que hay más más café mira este es un café muy eh muy famoso el Starbucks este que estás viendo acá Starbucks Coffee ahí también te voy a llevar para que te tomes un te tomes un café mira cuántos también aquí estás viendo más más restaurantes que son de lujo de lujo de lujo y yo estoy muy contento porque tú eres de tú eres de muy buen apetito tú eres de muy buen de muy buen comer mira ah mira esa moto bueno me da maravillado que cosa más linda viste que linda que linda viste que dice lo más linda mira que dice lo más linda mira que dice lo más linda bien amigos y de este modo estamos poniendo punto final al vídeo de hoy desde Polanco desde su centro comercial que ha podido visitarlo conocerlo disfrutarlo mi padre y yo junto a ti por vez primera y también conociste parte del barrio más más rico de Polanco papi cuéntanos que te ha parecido todo el barrio el centro comercial tengo 68 años el mes de septiembre le cumplo en 69 me queda impresionado este centro comercial de aquí de Polanco es una maravilla mientras más miro más quiero mirar y miro y miro y miro una cosa impresionante una cosa acogedora una cosa linda la abundancia que hay la verdad la verdad que abundancia como siempre les pido y siempre lo digo con el corazón en la mano que Dios bendiga a México y a tus hijos que son maravillosos son muy amables y me siento muy bien en México viva México que bueno que pudiste disfrutar de esta visita en el centro comercial estás emocionado eso me gusta emocionadísimo me gusta y esta marchada hasta el agua rica las escaleras eléctricas pudiste ver también a las mascotas por el parque paseando me impresionó esa mascota con sus dueños y además lugares donde se echa las heces de los perritos es de los perritos maravilloso maravilloso yo estoy feliz por eso así que bueno vamos ahora para el supermercado supermercado que es un video que muchos amigos están esperando y yo también quiero ver tu reacción como siempre les pido comenten compartan dejen mucho amor y suscríbanse y suscríbanse nos vemos en el siguiente video bye viste que maravilla esas construcciones esos edificios muy bonitos muy acogedores que lindo está eso pero que lindo 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 estoy observando con mis ojos estoy impresionado impresionado que maravilla es que esa zona aquí es por ahí que maravilla de verdad de verdad estoy impresionado impresionado que maravilla que maravilla ay gloria a Dios y